También le gustó fútbol? Fútbol Y que posición jugaba? Aquí en la vecina Esta Esta barita que es la La colonia Santelena Ahí era una finca En esa finca Estaba un campo Y ese campo Era que usaban los muchachos Para jugar Entonces Los muchachos ahí Pero sin embargo Nuestra madre Nos mandaba a traer agua y todo Y ahí En la finca Nos regalaban agua Para el servicio de la casa Sentar Nosotras A enterar Nuestros puentos ahí Bajo los árboles Y los peganos Para los muchachos a jugar Si pues Vienen acá Uno para cada uno Porque los dos eran los dos hermanos Si pues Uno de Un hermano Se murió El murió a los trece años Trece años Si pues ¿Era más grande que usted? ¿Era más grande que usted? No Más pequeño Entonces Entonces Murió a él Entonces Yo jugando Y después de eso pues Cambié de lugar de trabajar Y fui a trabajar A Guatemala A Conte Club Ahí Ahí llegué a trabajar Ayudante Albañil Ayudante Albañil 2 Después se terminó el trabajo Albañería Él nos dijo Le contó al maestro Mira, mira Ya se acabó el trabajo Pero si ustedes Quieren seguir trabajando Quieren seguir trabajando aquí Yo les puedo conseguir Como el administrador Porque él era el nuevo amigo El administrador ¿Verdad? Bueno Él se llamaba Roberto Marroquín Bueno Roberto Le digo pues Usted nos hace la campaña Hable de Don Poro Poro se llamaba El... El administrador Del... Del College Club Ajá El campo y todo Pues él le habló No es calcioso Un trabajo ¿Verdad? ¿Verdad? Y desde eso Estamos trabajando Aprender... Terminamos de aprender Aprender Cuerro y palo Ah, también Antes Nosotros arreglábamos Nuestros palos Hacíamos la forma Del palo La cabeza Del palo Y todo Con la pura manera Ajá Y así Empezamos también Ajá, con golf Así empezamos Ajá Jugando mal Ajá Porque había... Como uno le servía a los señores ¿Verdad? Llevar los palos y todo Sí Había que... Aprender a jugar Sí pues Sí pues Sí Sí Abrí la ventana Fútbol Y fútbol ¿De qué posición jugaba? Ah Fútbol ¿De qué posición jugaba? Ah Alero Alero Derecho Sí Ah Bueno Sí 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 Bueno Ahí Ya Para los que hicieron el trabajo Ya hace más Para los que hicieron el trabajo y todo Eh Ya nosotros arreglábamos muchos palos A jugar Y de noche Con nos tocaba cuidar el club El club El guachimán y todo En la noche con la luz del club O A jugar Y llegamos a Y llegamos a Expertos Llegamos a aprender A hacer vuelo también para él Sí pues Bueno pues Ahí toque Luego después Me pasé a A A A la capital Ajá A la cuarta vieja Como le llaman ahorita Ajá Y Empecé a trabajar En la fábrica Misán y Vila En esa ocasión Estaba la fábrica Aislados y tejidos Ahí la En la cuarenta En la cuarenta En la cuarenta calle Son las ocho Ajá ¿Verdad? Como llamaba para la inglesa Ajá Ahí Entonces Los fraternos Me 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 Ya Dime No Una parte Dada La carta Si No Llega g Está B 在 Engar дорог Tampoco Tendrán Una gran cantidad ط Si puede ser Pero No era tanto la cantidad de dinero, cuanto a la gentileza de él, con sus permisos, si el permiso, el abrazo que quiera, ahí lo tenés, su trabajo, si pues, pues si, ahí, que bueno, verdad que siempre, siempre tuvo de estas personas el apoyo, verdad, imagínate que por último, mejor, sabes que mejor, el día que tengas la oportunidad, mejor, de ir a alguna parte, andame, mejor, a conocer Francia, Irlandia, esos lugares, que yo he pisado en esta tierra, gracias a él, ya, bueno, pues parece mentira, se le concedió el gusto, así, se fue, con el tiempo fuimos seleccionados, y nos fuimos a los Juegos Mundiales de Irlandia, desde Irlandia, formamos parte de una, de la delegación, nos fuimos a los Juegos Mundiales de Irlandia, nos fuimos dos, para correr a los Juegos Mundiales de Irlandia, y los otros compatriota, que, para descanso, ya fallecieron, Luis Humberto Velázquez, y se trajo en el tercer lugar, ¿en qué lugar quedó? Luis Humberto Velázquez, y, uno de los que trajo en el tercer lugar, otro fue Juegos Mundiales de Irlandia, fue Guillermo Roja, yo le digo, el menor de la Oquesta, porque Guillermo Roja, la llamaba también, el menor de la Oquesta, el menor de la Oquesta, el menor de la Oquesta, cada vez que hablan con ella, me decían, Guillermo Rojas, pero no es del urgenio. No es músico. El corredor. Es abierto y ya fue velaje normal, pero no aguantó. Yo, haciendo todo, la previsita y todo, entré en el 22º urgenio. En Finlandia, en el mundial. Compitiendo con 60, atenta directamente solo para él. Para eso yo, usted, mencionaba el nombre de Emilio Santos Peque. Emilio Santos Peque era un checo. Y era el famoso candidato para esa oportunidad. Y como en efecto, la ganó. Corrió dos veces cinco mil. Porque había mucha gente y tuvieron que clasificar. Hicieron dos grupos. De los dos grupos salían tres. Los primeros tres que ganaban, clasificaban. Clasificaban para la final. Para la final quedaron 15. Los primeros tres. Ajá. Corredores. Bueno. El Sato Peque. Solo trató de agarrar el tercer lugar. En el primer grupo. Ahí está quedando. Y a la final anda. Andando en la izquierda. Me quedaron los números. Ajá. No. Me quedaron los números. Con el mil. El abanató. El también lo corrió. El lo ganó. Y ahí fue donde usted quedó 22. Ah. Ahí fue donde usted quedó en el puesto 22. Ahí fue cuando el río quedó en el puesto 22. Y él qué, él qué, o cuánto tiempo le sacó él ahí. Ah. Lo sacó un tiempo de siete millones. Ah. No fue mucho, ¿verdad? Sí. Era como le digo que ellos ya estaban preparados solo para él. Sí pues. Hablamos. Ya. Ajá. Y nosotros. Acabamos de venir de Boston. Se nos mandaron ahí. Sí pues. Sí. Sí, hombre. Pero sí, por la gracia de usted. Siempre. Eh. Tratando de hacer un buen papel para el mejor. Sí pues. O sea. Sí, como le digo. Imaginen. ¿Y qué sintió usted cuando dijeron que le iban a poner Mateo Flores al estadio? Mire, la verdad que a mí no me lo dijeron. ¿No le dijeron? No. A mí no me lo dijeron. 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 Sin consentimiento, nada. Sí pues. Sí. Cuando se supo ya. Claro. Sí pues. Si yo estuve en unos juegos. Pero sí. Centroamericanos. Y usted encendió la antorcha de los juegos. Ahí. Ah, eso sí. Sí. Ajá. No, pero hace. Hace como unos. Veinte años tal vez por ahí también todavía. En el estadio. Sí. En el estadio. Sí. Para. Ha estado un montón de. Para los juegos de centroamericanos. Sí. Ajá. En el Caribe. Aquí en Guatemala. Ajá. Se. Se estrenó el estadio. Pues allá. Ajá. Sí. Ajá. Para esa fecha. Fue cuando se estrenó el estadio. Ajá. Sí pues. Antes antes. Era un barranco. Ajá. En la fecha. ¿Mala? Era un barranco. Ajá. He sido siempre. Yo en la familia. Humilde. Sin dinero. Como lo es. Hasta la fecha. Ajá. Entonces yo. Caminaba con mi. Con mi padre. Mi padre. Hacía adobe. Ajá. Hacía adobe. Y lo hacía. Cabalmente. Cuando está la. La. La confederación. Ajá. Ahí. Cuando están. Están las oficinas. Del comitio. Ajá. Ahí. Ahí. ¿Dónde? Mi padre hacía adobe. Yo le ayudaba a él. ¿Sí? Y ese era un barranco. Sí pues. Entonces. Ir y ahora. Que posiblemente. Era bueno para. ¿Está? Ajá. Más allá. Empezaron a construir. El cabal. Empezaron a construir. Como en el 50. ¿No? El 50. En el 48. Empezaron. Porque la idea de eso. Era. El estadio. Y seguir. De. Que tal. En el 50. Ajá. Y eso. Deberían hacer. Se habían dejado. Para hacer cancha de. De. En el 50. ¿No? Ajá. Pero antes pasaba uno tratando. ¿No lo conocí? ¿No lo conocí? Por luego, cuando se ha ido como... Venía con su papá. Sí, pues. Ajá. Ay, mire, pero es que... Qué bueno, don Mateo.